33 alertas ambientales completó Linares este lunes 5 de agosto, en poco más de 3 meses. El registro de la polución en el radio urbano, en la última declaratoria, alcanzó un nivel de preemergencia, que se podía reflejar en el humo de leña, que era intenso en su olor, durante los últimos días, coincidiendo con temperaturas bajas. La prohibición de no emanar humo visible entre las 6 de la tarde y la medianoche, es poco respetada. Ya se anticipa que este martes 6 de agosto no habrá alerta.